Para acceder al modo arpegiador, que es la otra manera que tenemos de poder hacer sonar las notas, es mediante el botón A. Va a aparecer la leyenda ARP y se va a encender el punto en el display y va a indicar que estamos en el modo arpegiador. Cuando toquemos una nota va a producir un arpegio tomando esa nota como raíz. En cualquier momento vamos a poder modificar los parámetros del sonido, mediante la verilla de timbre y la de color. Y en este modo vamos a poder modificar la velocidad, los BPM, presionando la tecla S. Y vamos a poder modificar el patrón que tiene este arpegio, presionando la tecla A. Tenemos ascendente Descendente Ascendente, descendente Ascendente, ascendente Convergente Divergente Convergente, divergente Divergente, convergente Random 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 con 50% de probabilidad de que se produzca un silencio Random con 75% de probabilidad de que suene una nota Y 25% de que haya un silencio Y el modo Random Uptown Es que cuando llegue a la nota más alta Va a ver un 50% de probabilidad de que Cambie de dirección Y haga una escala descendente O siga haciéndola ascendente Después el arpegiador tiene otro modo más Que es el Turing Machine En donde Van a sonar notas en forma aleatoria Y yo las voy a poder Forizar para que siempre suenen las mismas Mediante la tecla Pre Cuando aparece la leyenda Hold Significa que siempre se van a repetir las mismas notas Si yo Presiono nuevamente por un instante Se produce un cambio Para detener el arpegiador Presionamos de nuevo la tecla A Otra de las cosas que podemos seleccionar en el arpegiador Es la escala Vamos a tocar una nota Y vamos a elegir un modo Convergente Y ahora voy a poder seleccionar la escala Presionando el botón A Y las 8 teclas blancas Tengo octavas Tengo octavas Acá la mayor Menor Otra de las cosas que podemos seleccionar en el arpegiador Y por último podemos cambiar la cantidad de notas que va a tener el arpegio Presionando play y la presión de selección Ahí me indica que hay 8 Podemos hacerlo más larga Podemos hacerlo más corto Con 3 Con 3 Con 3 Con 4 Con 4 Con 3 Con 4